Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo video y de hoy, bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy les traigo la guía completa de todos los desafíos del evento de Fortnitemers, así es, como estés escuchando todos los desafíos desde el Fortnitemers lo de Ghostbusters Afterlife, los desafíos nuevos de Genesee Oscuro y los desafíos de Ariana Grande en un solo video así que en esta ocasión te voy a traer, bueno, maneras diferentes para poderlo completar y obviamente de una manera bastante fácil y bastante sencillita así que bueno, espero que este video les sea de utilidad, pero antes de que comencemos, ya saben, no se les olvide suscribirse, bueno, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden utilizar mi código de creador, JacoboGT, en la tienda de Fortnite, de verdad me dice mucha, pero mucha ayuda, bueno, para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días y le quiero mandar un saludito a mi amigo Edgar o arroba daxjer guión bajo gracias por comprarte el nuevo, bueno, el nuevo paquete de deriva del cementerio utilizando mi código de verdad, amiguito, muchas, pero muchas gracias por el apoyo y también le quiero mandar otro saludito a mi amigo Ajaralex, gracias por comprarte el, bueno, el pico, bueno, de guadaña la nueva skin que estaba en su tiempo de terror radioactivo y también el otro de Harley Quinn, obviamente utilizando mi código muchas, pero muchas gracias, panita te lo agradezco demasiado, un super saludo pero bueno, ya una vez dicho lo siguiente como este video viene bastante cargadito no quiero alargarme más, así que bueno vamos a comenzar rápidamente y bueno, en esta ocasión comenzaremos con los primeros desafíos y los cuales siento yo que son los más sencillitos y es que en esta ocasión comenzaremos con los desafíos de Yones y Oscuro los cuales yo sé que no son tan complicados de decir y es por eso que vamos a comenzar con estos mismos así que bueno, primero que nada tenemos que venir a hablar con el personaje de Yones y Oscuro que creo que para este punto todo el mundo ya lo conoce y creo que ya sabemos donde se encuentra y en esta ocasión este personaje se estaría encontrando en acumulaciones airadas bueno, tenemos que venir a hablar justamente con este personaje y ya una vez que estemos hablando aquí bueno, nos vamos a tener que estarle aceptando la primera misión que en esta ocasión, bueno, nos estaría pidiendo el mismo desafío reunir pergaminos en diferentes bases de la OI un desafío, bueno, no tan complicado de hacer así que en esta ocasión nos podemos ir rápidamente ya sea comprándole la grieta a este personaje o yéndonos desde los mismos de estos conductos de aire de acumulaciones así que nos vamos yendo hacia esta primera ubicación que van a tener ahorita por pantalla que justamente sería la primera base de la OI en donde podemos recoger el primero de estos pergaminos así que bueno, precisamente venimos y recogemos este primer pergamino en esta misma ubicación de este lugarcito al lado de estos como maletines lo van a poder ver aquí justamente como yo lo vine agarrando y de aquí nos vamos a ir hacia la siguiente ubicación que tampoco está muy lejos de aquí que en esta ocasión sería esta siguiente gasolinera que vas a tú poder encontrarte ahorita en estos momentos dentro de la pantalla y es que en esta ocasión este sería el segundo puesto de avanzada de la OI que tenemos que venir visitando venimos y es que aquí justamente encontraríamos el siguiente de estos, bueno, pergaminos ya con este completaríamos la primera fase de estos desafíos y de aquí pasaríamos con la siguiente fase que en esta ocasión nos estaría pidiendo en el siguiente desafío y en esta ocasión el siguiente desafío nos pediría utilizar una piedra de sombra y recuperar la urna espiritual en esta ocasión bueno, vamos a venir aterrizando en este lugar que te estoy marcando por pantalla vamos a utilizar una de estas piedras de sombra que bueno, se encuentra en casi siempre en todas estas ubicaciones que tenemos por aquí y de aquí con el fantamita vamos a ir avanzando subiendo esta montaña tú simplemente haz lo que yo estoy haciendo en pantalla, bueno, para que no se les complique y bueno, puedan terminar esto lo más sencillo posible así que bueno, ustedes simplemente sigan caminando hasta este lugar y es que en esta ocasión van a encontrar del lado izquierdo después de este arbolito como una pequeña losita en la cual aquí podremos encontrar justamente por pantalla esta urna la cual, bueno, simplemente venimos y tenemos que recuperar la urna espiritual y simplemente sería todo para poder completar este siguiente desafío de aquí pasaríamos con el tercer en el cual nos pediría tocar un cubo así es, en esta ocasión tenemos que estar tocando un cubo así que en el día de hoy tendremos que irnos hacia la nueva ubicación que llegó en el mapa que sería la ciudad del cubo dentro de Fortnite que bueno, lo único y bastante sencillo que hay que hacer en esta ubicación sería empezar brincando en estos distintos cubos te recomiendo brincar justamente en esta parte central y también en la pequeña cualquiera de estas dos ubicaciones te va a estar contando simplemente tienes que estar bueno, saltando y saltando y como estarás viendo el desafío te estaría contando uno bastante de sencillo de completar y de aquí pasaríamos con el siguiente en el cual nos pediría destruir el cúmulo de corrupción y todos los fragmentos de corrupción así que bueno en esta ocasión vamos a irnos hacia esta ubicación y aquí aterrizando estaremos encontrando estos, bueno diferentes cúmulos de corrupción los cuales tenemos que estar picando con nuestro distintivo pico obviamente ya una vez que lo hayas picado bastantes veces y varias veces en este mismo desafío en esta ocasión ya cuando lo hayas terminado te va a salir uno grandote en el cual cuando lo piques ya estarías terminando de completar este desafío más sencillo y de aquí ya terminaríamos casi casi con esta guía y pasaríamos con el último en el cual nos pediría devolverle la urna espiritual al oráculo para escuchar su visión en esta ocasión el oráculo sería el agente Jonesy Oscuro que bueno en esta ocasión de igual manera como te digo tenemos que irlo a visitar en lo que vendría siendo acumulaciones aeradas una vez que aterricemos tenemos que hablar con este personaje y ya así estaríamos terminando estos primeros desafíos ya estos serían los más sencillos de poderlos completar y de aquí ya podremos pasar con todos los desafíos ya de recompensas que nos estarían otorgando en esta ocasión ya una vez terminado de completar los de Jonesy Oscuro y empezaríamos con los siguientes más sencillos y un poco tediosos pero bueno no tan difíciles de hacer que en esta ocasión serían los desafíos de Fortnite pesadilla antes de la tempestad en esta ocasión para poder completar estos desafíos bueno como sabremos y te tengo que explicar son desafíos por diferentes tipos de fases a que me refiero con diferentes tipos de fases pues bueno en esta ocasión tenemos que empezar completando lo que vendrían siendo los de pesadilla antes de la tempestad que si nos bajamos en la partecita de abajo nos saldrían las misiones que en esta ocasión serían misiones bastante sencillitas y no tan complicadas de hacer así que bueno vamos a comenzar para el primer desafío nos estaría pidiendo vuela y aterriza con una escoba de bruja ya sea bueno durante 5 segundos en esta ocasión la ubicación exacta de esta escoba de bruja la podremos encontrar durante todo el mapa ya la podrías estar encontrando tirada ya la podrías estar encontrando en diferentes suministros o también en su mismo caso en alguno que otro cofre te recomiendo ir a las zonas de corrupción cercanas ahí la verdad es que a mí durante el día de ayer me estuvieron saliendo bastantes así que te recomiendo ir a entre setos parque placentero y esos lugares de corrupción alienígena los cuales podemos encontrar pero bueno ya una vez que hayamos encontrado una escoba tenemos que hacer lo siguiente que en esta ocasión sería empezar a volar durante 5 segundos en esta ocasión te recomiendo bueno construir una que otra escalera y empezar a volar durante 5 segundos y ya simplemente una vez volando este desafío ya lo tendríamos completado como les digo no es tan difícil de hacer es bastante sencillito lo más complicado creo yo sería estar encontrando esta escoba pero bueno te recomiendo estos lugares de corrupción alienígena o de corrupción aquí los vas a poder encontrar más sencillo y de aquí pasaríamos con el siguiente en el cual nos pediría eliminar a un oponente con un lanza calabazas en esta ocasión también es un desafío bastante sencillito no es tan complicado de hacer mi recomendación para poder encontrar este arma dentro de fortnite bueno vea lo que vendría siendo refriega de equipos ahí es bastante sencillito que te salga un lanza cohetes y número 2 también lo puedes buscar en los drops también es muy fácil de que nos esté apareciendo pero bueno ya si en su caso no quieres jugar refriega de equipos te recomiendo venirte a una partida normal con tu squad o como tú quieras en cualquier modo de juego y vete a lo que vendría siendo la zona esta bueno de donde podemos encontrar los diferentes zombies y es que en esta ocasión en estas grietas podremos encontrar bueno diferentes tipos de granadas y es que en esta ocasión si nos metemos a uno de estos lugares es más sencillo encontrar el lanza calabazas esa sería alguna de las ubicaciones que yo te recomiendo para poder encontrar este arma pero bueno ya una vez que lo hayas encontrado en esta ocasión tienes que buscar a un oponente y empezarle a infligir daño o eliminarlo ya en su mismo caso como nos pediría el desafío y bueno ya una vez que hayas eliminado a un oponente con el lanza calabazas este siguiente desafío lo tendríamos terminado y pasaríamos con el siguiente en el cual nos pediría recoger caramelos un total de recoger 15 caramelos aquí tengo bastantes ubicaciones bastante sencillas para poder completar este desafío y las cuales te recomendaría y sería parque placentero de verdad es muy sencillo venirte a parque placentero justamente en esta casa y es que aquí hay bastantes caramelos que puedes recoger y simplemente este sería el lugar con más dulces que hay en el mapa así que bueno lo único que tienes que hacer sería recoger estos 15 caramelos hasta terminar los de completar y ya una vez que los hayas terminado de completar pues bueno la verdad es que va a ser bastante sencillito y bueno la verdad es que igualmente en el parque placentero es una ubicación bastante fácil para poder terminar con estos 3 primeros desafíos y poder desbloquear las siguientes recompensas las cuales son bastante epiquísimas pero bueno ya de aquí pasaríamos con los siguientes desafíos que en esta ocasión la verdad es que tampoco son tan tediosos pero bueno nos pediría en esta ocasión en esta ocasión estos serían los desafíos un poco más sencillos de los cuales tenemos así que bueno vamos a comenzar con esta videoguía y es que en esta ocasión bueno primero que nada tenemos que saber dónde se encontraría este NPC del God Busters Afterlife y es que en esta ocasión vamos a tener que ir hasta este campamento creo que es campamento Abadejo bueno vamos a tener que visitar esta ubicación diferentemente aquí por el mapa y bueno se encontraría al lado de esta casota que se encuentra mismamente en este lugar bueno lo único que tenemos que hacer sería hablar con este personaje y aceptar la primera misión que en esta ocasión la primera misión nos pediría desplegar sismógrafos en Campo Caligne o Rincón Rincoroso un total de 3 sismógrafos que tenemos que estar bueno estando desplegando así que en esta ocasión nos vamos a ir rápidamente a lo que vendría siendo Campo Caligne la verdad es que es una ubicación bastante sencilla de poderla encontrar pero bueno como te digo el NPC se encontraría en este lugar así que nos vamos a ir rápidamente hacia Campo Caligne bueno vamos a venir aterrizando en esta ubicación y primero que nada visitaremos el primer lugar en el cual estarás viendo tu por pantalla aquí justamente estaríamos encontrando el primero de estos sismógrafos en el cual bueno tenemos que simplemente estar interactuando con él desplegaríamos este primer sismógrafo dentro de Fortnite y de aquí avanzaríamos hacia lo que vendría siendo la siguiente ubicación que sería bueno en frente de lo que vendría siendo la fuente así que nos vamos a ir rápidamente así como lo estarás viendo tu por pantalla ya una vez que tú te encuentres cerca de la fuente tenemos que desplegar el siguiente sismógrafo como estarás viéndolo tu por pantalla y es que en esta ocasión esta sería la ubicación más sencilla para encontrarlos la cual yo te recomiendo para que no te tardes tanto ya que recordemos que queremos todos desbloquear las recompensas y el tercero avanzaríamos justamente por estas pequeñas casitas que tenemos por aquí nos vamos a ir bajando por toda esta ubicación que tenemos de igual manera por este lugar y bueno vamos a ir bajando hacia donde estaría este lugar de pesca casi casi y es que aquí enfrente de los contratos estaríamos encontrando el último de estos sismógrafos con el cual tenemos que interactuar y ya aquí terminaríamos el primer desafío y pasaríamos con el siguiente que en esta ocasión nos pediría exterminar mini malvadiscos con un pico en laguna lodosa al ver cazadormecidas o ciudad comercio bueno en esta ocasión tenemos tres ubicaciones distintas la cual te recomiendo yo y que tal vez te quede a la mano bueno sería laguna lodosa en el cual bueno en esta ocasión el desafío es muy sencillo de completar así que bueno vendríamos justamente hacia esta ubicación y es que en este lugar que estarás viendo tú por pantalla aquí hay bastantes mini malvadiscos con los cuales podemos estar interactuando que serían como estos pequeños muñequitos de los cazafantasmas aquí tendríamos tres con los cuales podemos estar interactuando así que bueno simplemente venimos nos acercamos con estos personajes e interactuamos y el desafío ya lo tendríamos bastante sencillo de completar así que bueno simplemente los picamos y ya pasaríamos con la siguiente fase de los desafíos de cazafantasmas en el cual nos pedirían destruir coches para reunir piezas mecánicas en total tenemos que destruir cinco coches y bueno reunir cinco de estas piezas mecánicas ¿a qué se referirá con todo esto? pues bueno hay diferentes ubicaciones te recomendare yo dos en este video la principal sería aquí en el restaurante del Tour Burger en el cual bueno es uno de los más sencillos para poder completar este desafío y número dos también en la ubicación de carretes comprometidos también te lo vas a poder completar pero bueno ya una vez encontrándote en cualquiera de estos dos lugares ya que se encuentran bastantes vehículos tienes que empezarles a picar o bueno explotarlos de una manera como tú lo quieras llamar en esta ocasión ya una vez que lo hayas explotado como estarás viendo por pantalla te van a estar saliendo estos diferentes artefactos que serían bueno lo del carro con lo que tenemos que estar interactuando así que bueno una vez que nos salgan cinco veces tenemos que repetir este proceso y recoger cinco veces lo que vendría siendo en esta ocasión pues bueno mismamente las piezas mecánicas ya una vez que las hayas recogido de aquí pasaríamos con el siguiente desafío también de igual manera bastante sencillito que en esta ocasión nos pediría colocar carteles de cazafantasmas en setos sagrados muelles mugrentos o parque placentero y la ubicación la cual yo te recomendaré será setos sagrados es una ubicación bastante sencilla obviamente para poder completar este desafío así que bueno vamos a venir aterrizando en setos sagrados o si todavía tienes la zona vente hacia setos sagrados y bueno principalmente nos vamos a venir a la zona de en medio en donde estaría como este centro comercial y es que aquí encontraremos el primero de estos carteles de los cazafantasmas así que en esta ocasión interactuaremos con este que sería el primero y de aquí justamente iremos avanzando hacia lo que vendría siendo del lado derecho si quieres puedes ir looteando aquí para que la gente no te elimine pero si no también bueno simplemente tú vente por esta ubicación y es que en esta primera casa estaríamos encontrando el segundo de estos carteles en esta ubicación y bueno aquí podremos estar colocando el siguiente de estos carteles fantasmas ya una vez que lo hayamos colocado bueno pasaríamos con el tercero que bueno seguiríamos nuestro camino así como iría este mismo lugar bueno avanzaríamos hacia esta casita que tenemos de lado enfrente y es que en esta ocasión aquí estaríamos encontrando el último de estos carteles de cazafantasmas con los cuales tenemos que interactuar así que bueno simplemente venimos interactuamos con él y ya tendríamos este siguiente desafío completado y pasaríamos con el último en el cual nos pediría desplegar una trampa para fantasmas simplemente tenemos que desplegar una trampa para fantasmas en esta ocasión si ya te encuentras en centros sagrados déjame decirte que aquí también hay una de las trampas para fantasmas en las cuales podemos completar este desafío también hay bastantes en diferentes ubicaciones pero bueno nos vamos a venir hacia la centro del centro comercial aquí justamente en esta parte de centros sagrados y es que aquí encontraríamos una de estas trampas con las que podemos estar interactuando y terminar ya con esta video guía bueno simplemente interactuamos con este y ya tendríamos estos desafíos completados bastante fácil y bueno bastante sencillito ya una vez así estaremos consiguiendo las diferentes recompensas las cuales la verdad es que son bastante bonitas y bastante épicas para poderlas obtener que bueno sería esta mochilita de los God Busters si es que te saliste también bastante increíble y bueno amigos ya una vez terminado de completar estos desafíos de los cazafantasmas pasaríamos con los siguientes que serían los Dariana Grande les recuerdo obviamente cada video guía ya está subida por el canal y cada desafío independiente también no por si los quieres ir a dar una checadita por allá los puedes encontrar por el canal pero en esta ocasión primero que nada tenemos que conocer que Ariana Grande se encontraría en la ubicación bueno de aquí justamente de Costa Creyente en esta ocasión aquí sería la ubicación en donde se encontraría este NPC así que bueno principalmente nos vendríamos por acá y bueno tendríamos que estar hablando justamente con este personaje en esta ocasión sus desafíos creo que yo serían los más complicados de todos estos bueno pero tampoco tantos como los que siguen pero bueno pasaremos con el primero en el cual tenemos que venir hablando con Ariana Grande ya una vez que estemos hablando con este personaje de Ariana Grande nos estaría soltando el primer desafío que en esta ocasión para el primer desafío nos pediría coger un disco y colocarlo en una mesa de mezclas en esta ocasión bueno ya una vez que tengamos el desafío activo bueno justamente aváncate todo lo que vendría siendo la parte de Costa Creyente hacia esta ubicación así como lo estoy haciendo yo en pantalla y bueno vamos a tener que entrar justamente por estos dos lugares de negocios y es que justamente aquí se encontraría como un lugar de fiesta en el cual aquí encontraremos bueno el de recoger el disco y poder también ponerlo en la mezcladora así que en esta ocasión simplemente venimos interactuamos con el de recoger el disco interactuamos justamente con él y después interactuamos con la mezcladora para reproducir el disco y bueno ya tendríamos este primer desafío completado y de aquí pasaríamos con el siguiente en el cual nos podría examinar las huellas de el sentinela un total de dos huellas distintas que tenemos que estar bueno examinando primero que nada te recomiendo venirte a Costa Creyente si es que ya te encuentras por aquí pero bueno de todas maneras por el mapa se encuentran bastantes en diferentes ubicaciones primero que nada ya una vez encontrándote aquí bueno vamos a venir por estas primeras huellas que tenemos de este lugar y bueno simplemente venimos y las estaríamos examinando justamente así como lo estoy haciendo yo por pantalla así que bueno vienes examinas estas primeras huellas y de aquí como les digo tenemos que examinar dos en diferentes ubicaciones no te preocupes tomarías uno de los vehículos que se encuentran atrás en la gasolinera para llegar hacia setos sagrados ya una vez que te encuentres aquí en setos sagrados en esta ubicación estaríamos encontrando las segundas huellas para poder terminar de completar este desafío como te digo es la manera más sencilla para poderlo completar así que bueno simplemente nosotros nos venimos hacia este lugar de setos sagrados aquí obviamente ten cuidado si es que hay gente pero bueno simplemente vienes examinas la siguiente huella y ya así tendrías este siguiente desafío completado de aquí pasaríamos con el tercero en el cual nos pediría recoger símbolos de monstruos del cubo un total de recoger cinco de estos símbolos del monstruo del cubo en esta ocasión si te quedas cerca y sigues vivo y tienes buen loot bueno te recomiendo irte a las diferentes grietas del mapa y si no también en su mismo caso buscar estos diferentes portales los cuales también puedes bueno estarte funcionando que serían estos que tienes por aquí y bueno como nos pediría el desafío simplemente te recomiendo eliminar a los distintos zombies una vez que los estés eliminando te estarán soltando diferentes cristales los cuales tienes que estar interactuando con ellos y bueno al estar interactuando con ellos estarás viendo que esto hará que sigas completando el desafío en total tenemos que eliminar cinco zombies y que estos cinco zombies nos estén soltando estos cinco cristales recoger los cinco cristales y el desafío ya lo tendríamos completado de aquí pasaríamos con el siguiente en el cual nos pediría revelar el símbolo de mando en esta ocasión bueno también es un desafío bastante sencillito y no tan tedioso así que bueno nos vamos a ir rápidamente hacia lo que vendría siendo a la meda afligida ya sea en una partida o bueno en otra nueva partida así que bueno vendríamos hacia la meda afligida ya que aquí se encontraría este símbolo de mando y es que en esta ocasión lo único que tenemos que hacer sería repetir los diferentes tipos de pasos para poder completar este desafío así que bueno ya una vez que te encuentres por aquí como estarás viendo te saldrán diferentes hologramas dentro de este mismo así que en esta ocasión pues bueno tenemos que repetir los diferentes hologramas el primero que tendríamos sería lanzar un picotazo después el siguiente sería agacharnos y el tercero sería estar dando un salto cerca de estos obviamente hologramas ya una vez que estés haciendo esto bueno vas a poder interactar con lo que vendría siendo la piedra y como estarás viendo pues simplemente ya así estarías completando este desafío y de aquí pasaríamos con el último y el más tedioso creo yo lanzar bengalas de aviso un total de tres bengalas de aviso que tenemos que estar lanzando y es que en esta ocasión estas se encuentran repartidas por el mapa la primera la podemos estar encontrando mismamente en esta ubicación de aquí de cerca de costa creyente y en medio de setos y costa bueno aquí estaríamos encontrando el primero de estos bengalas los cuales bueno la ubicación la estarás viendo tú por pantalla venimos interactuamos con ella y de aquí bueno si tienes tiempo te puedes ir por la siguiente si no métete en otra partida también te recomiendo hacerlo en refriega de equipos te vas a tardar mucho menos pero bueno venimos hacia este siguiente ubicación que bueno sería este lugar por la cascada y es que en esta ocasión arribita cerca de esta montaña aquí estaríamos encontrando la siguiente de estas bengalas con las cuales podemos estar interactuando así como estarás viendo tú por pantalla aquí estarás viendo la ubicación y la tercera bueno ya en este caso si es que bueno te puedes venir justamente arriba de rincón rencoroso justamente en este lugar de aquí de montañas y es que justamente por aquí estaremos encontrando el último de estas bengalas con las cuales podemos interactuar de todas maneras te digo por el mapa de fortnite hay diferentes ubicaciones en las cuales podemos completar este desafío bueno terminaríamos ya con los desafíos de Ariana Grande y de aquí bueno ya estaríamos recibiendo las recompensas si es que tienes el club recibirás el segundo estiro del pico quitanieves si no también no te preocupes tendrás el piquito de un solo color este ya es como bueno beneficio para los miembros y también tendrás un graffiti bastante epiquísimo bueno ya simplemente terminando de completar estos primeros desafíos ya de aquí pasaríamos con los más tediosos de toda esta guía y que tal vez ya me alargué mucho en este video disculpenme pero quería hacerles un video completo y es que en esta ocasión ya una vez por todas empezaríamos con los desafíos de las misiones de la horda en esta ocasión serían desafíos bueno de estampida de la horda que sería este nuevo modo de juego que llegó en esta ocasión y tenemos tres desafíos en los cuales te recomiendo hacerlo con tus amigos si no tienes con quien jugar deja tu idea aquí abajo en los comentarios o métete a mi servidor de discord en mi servidor de discord luego hay gente que está buscando con quien jugar y bueno también puedes estar jugando con esas personitas y si no también en mi canal de twitch voy a estar haciendo directo en un rato jugando y completando estos desafíos con todos ustedes pero bueno ya una vez encontrándonos en este punto vamos a irnos a una partida con nuestro squad primero que nada nos pedirá para el primer desafío completar 20 misiones de estampida de la horda que en esta ocasión durante todo esto nos van a estar entregando diferentes misiones como lo que vendrían siendo en esta ocasión desafíos bueno de estar eliminando a un tanto de enemigos también bueno el estar recogiendo diferentes potenciadores de experiencia bueno serán misiones que cuando entremos en este modo de juego si nos venimos en el apartado de aquí de misiones de estampida de la horda bueno en esta ocasión simplemente venimos a esta ubicación nos revisamos los diferentes desafíos que tenemos y es que como te digo en esta ocasión tendrás estos desafíos los cuales bueno podrás estarlos completando en esta ocasión tendremos que completar 20 desafíos y los cuales nos saldrían de diferente manera así que bueno en esta ocasión tendríamos destruir generadores de enemigos abrir cofres o eliminar a enemigos que ataquen a distancia así que bueno en esta ocasión simplemente tenemos que completar 20 misiones de estas distintivas y si lo haces con tu squad bueno te vas a tardar mucho menos ya de aquí pasaríamos con el siguiente desafío en el cual nos pediría conseguir o ganar una puntuación de equipo de al menos 400 mil puntos en esta ocasión en una sola partida tenemos que estar consiguiendo 400 mil puntos de experiencia hay diferentes maneras para poder conseguir y completar este siguiente desafío y en esta ocasión la primera busca los diferentes multiplicadores de bonificación que serían estos cristales de color morado o bueno manda a uno de tu squad a buscar estos diferentes cristales y es que ya una vez que te encuentres en esta ubicación bueno que uno vaya recogiendo estos otro vaya completando las misiones y los otros dos se encarguen de eliminar a los zombies con esto estarán subiendo bastantes niveles de puntuación y si no también en su mismo caso cuando ya estén en la recta final eliminen al bueno jefe final de este modo de juego y estarán consiguiendo más de 100 mil puntos de experiencia simplemente por eliminar a este oponente así que bueno simplemente te deseo mucha suerte busca los bonificadores de experiencia elimina bastantes enemigos completa las mayores misiones posibles para que bueno puedas completar este de 400 mil puntos de experiencia y de aquí nos tiramos con el último de ganar 2 millones de puntos en conjunto con nuestro equipo un desafío en el cual es acumulativo y cual es una de las mejores recompensas en esta ocasión repite los mismos pasos de los dos anteriores desafíos bueno hazlo en diferentes partidas una otra 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 y así diferentemente y estarás viendo que ya así durante las diferentes partidas conseguirás bastantes puntos de experiencia y ya por fin hemos terminado con esta video guía así que ya con esto ya podrás tener todas las recompensas del fornaimers 2021 de este año te recuerdo obviamente por el canal ya tienen todas las video guías subidas de cada desafío independiente por si le quieres echar una checadita y obviamente te lo explico más detalladamente y mejor cómo completar el desafío aquí fue una breve reacción a todos los desafíos cómo completarlos bastante sencillito porque creo que para este punto ya todo el mundo sabe bueno la mayoría de cómo completarlos pero simplemente sería todo espero que este video te haya gustado te haya sido útil recuerda dejar tu like suscribirte y compartir este video con todos tus amigos nos vemos en un rato más con un nuevo directo o un nuevo video para que estén al pendiente recuerda código para cualquier tipo de compra eso ayuda muchísimo a crear el contenido todos los días nos vemos en la próxima bye bye amigos